Como senador por la isla de La Palma, según las declaraciones vertidas por el presidente de la isla de La Palma, Ángel Víctor Torres, en el día de hoy en el Parlamento, en el que está de acuerdo con la instalación de la OTAN en Canarias, nosotros queremos que se tue la posibilidad de que esa instalación pudiese ser el acuartelamiento del fuerte de la isla de La Palma. Es una instalación que desde nosotros, el Senado, llevo batallando desde el principio de la legislatura de que se cree un sexto batallón de la UMA de Canarias, un batallón único en Canarias, y que ese batallón único en Canarias, la UMA, sea en el acuartelamiento del fuerte. ¿Por qué? Por muchos motivos es un centro estratégico dentro del ámbito canario y nacional, un centro que tiene infraestructuras más que hábiles para poder albergar una instalación como esta y creemos que también pueda ayudar más que nunca en estos momentos y en el futuro a la parte poblacional, social y económica de nuestra isla de La Palma. Yo creo que es una petición lógica y espero que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España pues dé el visto bueno a esta postura que tenemos.